Muy bien. Bueno. La asignatura está dividida como es habitual en tres partes, tres unidades diferentes. La primera unidad es una unidad de propósito general. Vamos a revisar el día de hoy, que es para hablar un poco. Hay personas, de hecho, que trabajan para organismos multilaterales y que también podrán dar su opinión al respecto desde el otro lado de la moneda. Yo lo viví desde el Ministerio de Salud. Cómo esas entidades necesitaban datos del Ministerio de Salud y cómo se podía interactuar con ellas. A lo mejor ustedes pueden dar otra visión. Entonces hoy vamos a ver esa parte. Luego, la semana que viene será bastante importante porque es algo que nos afecta a todos y a todas, que es todo el marco normativo, legal, que aplica a la utilización de sistemas informáticos específicamente dedicados para la salud. Y entonces, pues hay muchas circunstancias que tenemos que valorar desde el punto de vista de cómo se está cumpliendo con esa legislación y si realmente es viable que se adapten las cosas y que tanto la parte legal como la parte práctica en algún momento sean realmente coherentes. Es muy difícil eso, pero lo veremos en detalle y espero que les parezca bien porque vamos a verlo todo en detalle. Luego tenemos dos semanas en las que vamos a ver características generales de los sistemas informáticos. Desde una introducción a la historia de la informática, que es imprescindible para que ustedes sepan por qué hemos llegado hasta aquí, hasta donde estamos en la actualidad, va a ser una clase bastante amena en el sentido que es de información general. Pero sí es bien importante que noten que en esa semana vamos a hablar, vamos a plantear la primera tarea. Son tres tareas a lo largo de la asignatura. En esa semana, la tercera, expondré el enunciado. De todas maneras, si ustedes quieren, ya lo pueden ir a ver, porque les he publicado toda la primera unidad en el sitio de la plataforma de educación virtual, el Moodle. Entonces, es una tarea sobre un tópico selecto de TICS para la salud. En principio, la tarea era individual, pero como son muchas personas, lo que vamos a hacer es hacer grupos. Lo que está ahora mismo publicado como grupos, pues obviamente va a poder ser cambiado en función de las personas que concluyan con su inscripción. Porque varias personas ahorita que están ahí presentes en clase me han mencionado que en este momento no aparecían en la lista, pero lo harán. Entonces, esos grupos puede que cambien en las próximas semanas. Digo, por si van a la semana número tres y ven la asignación preliminar de tópico que hay que investigar. Entonces, la idea ahí es preparar una presentación y un video en el que las personas del grupo exponen la presentación haciendo una pequeña investigación sobre ese tópico. Habrá esa semana, de hecho, como hay algunas personas que eventualmente no han tenido la posibilidad de utilizar una herramienta de trabajo en la nube. Por ejemplo, para hacer presentaciones en la nube y compartir, hacer una presentación simultánea con dos personas trabajando al mismo tiempo. Hay otras personas que eso lo usan todos los días. Entonces, habrá un taller voluntario en el que yo les explicaré cómo se puede trabajar con este tipo de herramientas de presentaciones o de edición de textos o de hojas de cálculo en la nube con Google. Google Presentations, que es lo que yo uso para presentar. Voluntario por completo para quien quiera. Eso lo haremos el miércoles. También pueden ver que en cada semana hay foros. Algunos son evaluados, otros no. Por ejemplo, los dos primeros, el que empieza el día esta semana y el de la semana que viene son evaluados. En cambio, el foro donde hay tareas, los foros no son evaluados porque tienes tarea. Entonces, poner dos cosas sería un poquito abusivo. Así que el foro de la semana 3 es voluntario. Igual, el foro de la semana 4 también es voluntario porque todavía se está trabajando la tarea. Ya empieza en la semana 4 cuando se hace la entrega de la tarea 1. Aunque todavía se puede entregar hasta la semana 5. Igual también el foro es voluntario. Comentarles sobre la semana 5 que es posible, intentaré, haré el mejor esfuerzo, que participe alguna persona adicional a mi persona en la clase. En la medida de lo posible, ¿sí? Porque las circunstancias han cambiado un poquito y no siempre las personas idóneas para poder acompañar estos tópicos pues tienen la posibilidad, ya sea por motivos de trabajo o por otro tipo de limitaciones, ¿sí? Porque todos nos vamos a engañarnos, ¿verdad? Todos y todas saben que a veces pues no hay posibilidades de poder expresar opiniones. Sobre todo cuando estamos tocando temas que en este momento pues están siendo desarrollados, implementados en el ministerio o en las instituciones públicas. Entonces, en función de las posibilidades, pues vamos a poder contar con alguna persona externa o si no, pues eventualmente podemos acudir a las participaciones que tuvieron en ciclos anteriores, ¿ok? Donde sí tuvieron chance de participar. Termina la primera unidad con un examen de conocimientos. Ese examen se hace en la plataforma, ¿sí? En Moodle. Es un examen bastante sencillo, pero que sí requiere, bueno, tiene varios intentos. No es que sea un examen a un solo tiro. Es un examen que tiene mucho tiempo para hacerlo, dos horas, y tiene tres intentos para superarlo. Y obviamente pues se queda uno con la nota que mejor, del intento que mejor le salió. Y se basa sobre todo en las presentaciones que se van publicando, ¿ok? Entonces yo les recomiendo, por favor, que antes del examen pues estudien las presentaciones. No se las estudien de memoria, sino que sepan en qué presentación sale qué cosa. Para que cuando vean la pregunta digan, ah, si esto es de la semana 2, entonces vas a la presentación y ves la respuesta. El examen se trata de un poco como un resumen final de la unidad para ir a buscar, digamos, los conocimientos más relevantes de toda la unidad en cada una de las semanas. La unidad 2 es la más difícil. Difícil, en el sentido de que es la más práctica, la que vamos a tener muchísimo más, mucho más trabajo desde el punto de vista de uso de herramientas informáticas. Es así a propósito, porque normalmente al final del semestre es cuando todas las asignaturas cargan con tareas, con presentaciones, con investigaciones, con un montón de cosas, el trabajo. Pero en esta asignatura, comprendiendo que eso es así, yo preferí pasar lo más difícil o lo más denso para este momento de la asignatura para que no coincida con los trabajos de otras. En ese sentido, van a ver que hay muchísimas más actividades que requieren trabajo. Aquí sí las actividades van a ser completamente individuales. No va a haber equipos ni nada de eso. La primera tarea, la tarea número 2 de la asignatura, que es empezar a hacer un trabajo con una hoja de cálculo. Es un trabajo bien sencillito, ¿verdad? Igual, como les digo, esto a lo mejor a la mayoría le parece como hiper sencillo, pues qué bueno. Pero a otras personas a lo mejor les viene bien hacer un poquito de práctica de trabajo con hojas de cálculo. Y vamos a trabajar en la semana número 8 con bases de datos. Un trabajo algo bien sencillo de bases de datos relacionales que es prácticamente lo que todos los sistemas informáticos usan por abajo. Y es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, también hay una parte que está compuesta, la tarea 2 con eso. En cuanto a las temáticas, pues vamos a hablar de eso, de ofimática, de sistemas gestores de bases de datos, los diferentes tipos que hay. Vamos a hablar de herramientas de encuestado en línea que son muy, muy utilizadas para muchos propósitos, ¿verdad? Pero para salud público también. Y en la semana 10 vamos a hablar en general de la minería de datos y los tableros de mando. Las personas que hay, una persona que mencionó que había estado trabajando con estándares de calidad, otra persona manifestó que usaba Tabló, que es una herramienta de presentación de datos general, ¿verdad? Que uno puede ponerle cualquier dato y él te lo pone precioso, ¿verdad? Con gráficos interactivos. Pues aquí vamos a hablar sobre todo de la herramienta por esencia que el Ministerio de Salud desarrolló y que sigue utilizando hasta donde yo tengo entendido, que se llama ETAP y que hace eso mismo, pero con un propósito específico para salud pública, ¿ok? Y las dos últimas semanas de contenidos de la unidad 2 que las vamos a dedicar a la utilización de una herramienta que, como les decía anteriormente, se ha convertido en un estándar de facto, que es TEGISTOS, ¿ok? Es una herramienta que sirve para la preparación de instrumentos, de captura de información y, por supuesto, pues su presentación final. Es un, digamos, es un, ojalá que lo hubiéramos tenido hace 10 años, ¿verdad? O 15. Se ha convertido en eso muy recientemente, pero básicamente es lo mismo que ofrece la herramienta ETAP sumada con una herramienta de encuestas en línea, ¿ok? Pero está hecha a propósito de lo que se necesita para salud, aunque también la utilizan para educación. El examen de la unidad número 2 va a ser un examen completamente práctico en TEGISTOS. Cada uno va a tener un usuario, una contraseña y va a trabajar en lo que le corresponde, ¿sí? Les vamos a, yo les voy a dar un programa, ¿verdad? Que tienen que trabajar con, para crear una serie de datos y lo van a hacer todo en la plataforma de TEGISTOS que está instalada en un servidor que nos proporcionó la universidad, ¿de acuerdo? Es muy fácil, realmente, tampoco es que digan ustedes, oh, Dios mío, me van a masacrar en ese examen porque se utiliza una plataforma que yo en mi vida la he visto. No, vamos a trabajar esas dos semanas con ella y el examen, pues que va a ser incluso de, es individual pero no implica que no pueda haber colaboración, ¿sí? O sea, podemos trabajar interactivamente y durante el propio examen, el día del examen, pues igual podemos hasta solventar algunas dudas para poder resolverlo. Esta asignatura, aprovecho que le estamos comentando así, no es una asignatura en la que se exija de manera exagerada, ¿sí? Sino que todo el mundo saca buenas notas y se procura aprender más que tener que enfrentar ahí el vacío de conocimiento y que después los exámenes salgan mal. Entonces van a ver que yo les voy a ayudar mucho en ese sentido, ¿sí? Porque se trata de pasarlo bien y de aprender un montón, no tanto de tener un nivel de exigencia enorme, enorme, enorme. La tercera unidad es la más tranquila de todo el curso. Vamos a ir presentando diferentes herramientas que tienen que ver, obviamente, con la salud pública. Vamos a comenzar con herramientas que tienen que ver con la caracterización de la determinación social de la salud. Particularmente, pues hablaremos mucho de la ficha familiar en ese momento, ¿verdad? El SIF. La segunda semana de la tercera unidad, pues que sea dedicada a expediente clínico electrónico y hablaremos, por supuesto, del SIS, de anteriormente SIAP y de otras herramientas que eventualmente están en este momento siendo utilizadas tanto en el sector público como el privado, ¿verdad? Luego, de la tercera semana, hablaremos de los sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Y de vigilancia sanitaria. Ahí, ojalá que nos pueda acompañar alguien del ministerio, pero si no, pues por lo menos, eventualmente podemos contar con una participación que tuvimos anteriormente y que nos explican todo el panorama de ese tipo de trabajo informático. La siguiente semana hablamos de sistemas de salud ambiental que, lamentablemente, pues debería tener muchísimo más protagonismo desde el punto de vista del apoyo informático, pero que, bueno, en fin, a pesar de la importancia que tiene la salud ambiental y todos sus diferentes componentes, pues todavía le falta un poquito, ¿verdad? En la semana 18 vamos a hablar de sistemas gerenciales y de georreferencia, cómo se usan los sistemas de georreferencia actualmente para lo que es salud pública. Y la última semana, desde el punto de vista lectivo, que hablaremos de firma electrónica por la aplicación que en este momento, pues ya afortunadamente empieza a tener en El Salvador de este tipo de mecanismo para la entrada a los sistemas, la autenticación, sobre todo para la validación de toda la información que uno puede firmar, ¿verdad? El último examen es un examen parecido al de la primera unidad. También es en la plataforma. Este sí es más sencillo todavía. Igual tiene tres intentos y es individual, por supuesto, pero se basa sobre todo en la información que hemos compartido en las presentaciones. Ahora, sobre los porcentajes, que es importante que ustedes los conozcan. Los exámenes tienen un peso relevante, ¿verdad? 20% en cada una de las unidades. Sí es bien importante que ustedes vean que en el primer periodo la tarea vale 5%, ¿ok? Y la participación, que es la presencia en la clase. Es muy importante, por favor, les voy a pedir un favor bien, bien importante. En este caso, ustedes, la mayoría, están ahí presenciales. Entonces, si es posible, entren a la semana que corresponde y ustedes van a ver que hay un enlace publicado todas las semanas para entrar a la sesión por Zoom. Ese enlace le sirve a la universidad y también me sirve a mí para ver si participaron, si estuvieron presentes. Aunque yo tomo una captura de pantalla, siempre, de todas las personas que están para ver quiénes estuvieron y quiénes no. Pero es importante que le hagan clic a ese enlace. ¿Sí? Para que quede constancia formal de que participaron, que estuvieron ahí. Y en base a esa participación, pues, se saca ese 5%. Obviamente, ese clic tiene que suceder, pues, en un tiempo razonable. No vale hacerle clic la semana siguiente, ¿verdad? Yo, obviamente, voy a sacar a partir de unas fechas. Ahora vamos a hablar sobre ese tema de la política de participación. dentro de un momentito. En el segundo periodo, igual, el 20% del examen, participación en foros, 5%, participación en clase, 5%, pero, aquí, es muy importante que ustedes vean que las tareas que valen el 10% y que se suman en el tercer periodo, porque así está distribuido en la universidad, 30, 30, 40, esas tareas que ustedes ven que valen el 10% en el tercer periodo no se hacen en el tercer periodo, se hacen en el segundo, por lo que yo les conté anteriormente de que era preferible trabajar más intensamente en momentos en los que ustedes no tienen tanta carga en otras asignaturas y aligerar la carga en el tercer periodo de la asignatura en el que en las otras asignaturas les exigen muchos más. ¿De acuerdo? Entonces, se va a sumar ese 10% en el tercer periodo pero el trabajo sobre este 10% se va a hacer en el segundo. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, algún cuestionamiento con muchísimo gusto, por favor, agarren el micrófono y me dicen. Y de nuevo, tenemos en el tercer periodo del examen la participación en clase y la participación en foros 5%. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta sobre esta distribución de la carga? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? ¿Todo bien? Sí, de momento. Perfecto. Muy bien. Políticas de trabajo bien importantes. Bien, bien importantes. Sobre el inicio de la clase. La verdad es que la asignatura que ustedes han tenido anteriormente no es por, digamos, mala intención o costumbre del compañero que me antecedió, pero los contenidos que él ofrece pues realmente a veces él necesita extenderse un poco. ¿Sí? Me ha pasado en varios ciclos. Entonces, yo tengo la clase y el inicio a las 10 y 20 y el problema que tenemos con la asignatura mía es que ya acaba a las 12 y ustedes solo tienen apenas una hora para almorzar y empiezan de nuevo con la asignatura siguiente en la tarde. Si yo me excedo les robo todo el tiempo de la almuerza. Entonces, si yo voy a intentar comenzar máximo a las 10 y 25. Si ustedes están todavía en la asignatura anterior pues empiezo con los que puedan estar y como la asignatura es grabada ese pedacito pues eventualmente lo se puede ver en la grabación. ¿Verdad? Dependiendo eso va a depender un poco de cada jornada porque hay algunas que son más extensas que otras. Entonces, yo sí les rogaría por favor sobre todo cuando les toque virtualmente que estén puntuales ¿Sí? 10-20 10-25 máximo. Y respecto a la comprobación de asistencia y la compensación de ausencia cuando cuando no pueden estar bueno, hay personas ¿Verdad? Ustedes son profesionales de la salud y hay días que les toca estar en su trabajo ni modo. En este caso particular en esta asignatura por suerte creo yo todo como toda toda es grabada por por afortunada herencia de la pandemia en este caso se puede ver el video en cualquier momento los días posteriores entonces fundamental lo primero obviamente es que no no puede ser una costumbre o sea no puede ser que desde que siempre sea no parte nunca nunca se esté en la clase interactiva ¿Verdad? Por lo menos alguna vez alguna vez eventualmente pues uno no puede estar solamente me mandan el chat de la plataforma como ha pasado en esta en esta sesión tengo turno en esta semana no puedo estar entonces yo tomo nota ¿Verdad? pero entonces esto es bien importante pero entonces esa persona tiene que tener si quiere que yo le cuente la participación como si hubiera estado presente en clase tiene que hacer varias cosas número uno si es posible hacerle clic a la a la url de la clase interactiva pero sobre todo sobre todo tiene que participar todas las semanas hay foro ya sea voluntario o ya sea obligatorio ¿Sí? evaluado esa participación debe darse a más tardar el lunes siguiente por supuesto la participación da por hecho que se ha visto el video porque la participación está relacionada siempre el tema del foro está relacionado a lo que se dio en clase entonces si ustedes por cualquier motivo ese día sábado no pueden estar en la asignatura en la clase por lo que sea entonces si quieren que les cuente la participación lo único que tienen que hacer es verse el video que como les digo se publica en la tarde y participar en el foro el lunes siguiente a más tardar si lo hacen es como si hubieran estado presentes ¿ok? así que en ese sentido pueden tener el alivio de que no no es una obligación estricta estricta el estar presentes en las clases ahora yo por favor les pido que si esas faltas pues sean lo más excepcionales posibles también la universidad tiene una política bastante estricta con respecto a la participación virtual obviamente en este momento ustedes están presenciales la gran mayoría entonces pues ahí están y los veo si fueran clases virtuales que no sé si en este semestre en algunos en algunas semanas pues las clases serán virtuales por completo entonces las cámaras tienen que estar activas me ha pasado mucho que de repente pues las personas andan de viaje o cualquier cosa y entonces están con el teléfono celular no me importa que estén con el teléfono celular que estén manejando lo que sea a veces estén medio pendientes de la clase y luego vean el video para verlo en condiciones pues todo bien ¿verdad? pero si procuren por favor en el caso de que sea una clase virtual por completo ustedes en sus casas pues que tengan la cámara activa ¿verdad? se lo digo no tanto porque a mí me estresen mucho sino porque eventualmente puede entrar alguien de la coordinación de la maestría o algo y ver quiénes están presentes ¿verdad? entonces eso es bien importante que estén las cámaras en cuanto a las intervenciones mientras yo hablo lo que sea bueno como les comentaba anteriormente ¿verdad? por favor no tengan ninguna pena en este caso pues me viene muy bien que ustedes utilicen el mecanismo de levantar la mano porque me sale aquí un mensajito ¿verdad? en el zoom de que alguien quiere hacer alguna pregunta pero si no si quieren interrumpir directamente lo pueden hacer no hay ningún problema vamos a tener mucho debate y me encanta además que hay personas que son que están en diferentes puestos con diferentes responsabilidades en el sector de salud y por supuesto tienen mucho que decir al respecto tienen más experiencia que yo de hecho en el uso práctico de las herramientas informáticas yo estuve involucrado en su gestación por decirlo así en su desarrollo en su implementación pero en el uso y el impacto que esas herramientas tienen definitivamente ustedes saben más que yo porque yo nunca las usé realmente como usuario apenas como demostración así que bienvenidísima cualquier aportación que ustedes quieran hacer y además también es inevitable o sea estamos en salud pública y la salud pública enfrenta la realidad y en muchos casos hay opiniones sobre esa realidad y cómo se está abordando la utilización de esas herramientas informáticas en los diferentes contextos sociales y políticos y es posible que tengamos opiniones contrarias y no hay ningún problema de acuerdo yo puedo eventualmente expresar una opinión y ustedes me la pueden contradecir con muchísimo gusto bienvenida sea esa adversión a las ideas de acuerdo no hay ningún problema en ese sentido como les decía si tienen algún mensaje importante como por ejemplo comunicarme que no van a estar presentes por favor utilicen el chat de Moodle es una herramienta un poquito ortopédica por decirlo de manera diplomática para poder para poderse comunicar muy lenta muy lenta y con algunas particularidades y deficiencias pero es la herramienta oficial para comunicarse ok yo les estoy poniendo y ustedes pueden ver en la presentación que aquí hay unas palabras resaltadas esos son enlaces aquí pueden aquí está mi correo mi whatsapp y mi telegram por cualquiera de los tres medios con muchísimo gusto ustedes me pueden avisar de cualquier cosa urgente el correo por supuesto es más formal que el whatsapp y que el telegram ok pero nunca olviden que si me van a poner poner algo extraoficial que si tenga implicación para la asignatura por favor siempre también me lo ponen en el chat de Moodle para que quede constancia a la universidad de esa comunicación si en el whatsapp y el telegram pues ustedes me pueden preguntar lo que les apetezca estoy a su disposición con muchísimo gusto y si yo les puedo ayudar en cualquier cosa de su trabajo pues mucho gusto de verdad es un placer para mí y terminamos con lo que es la introducción general de la asignatura no sé si tienen algún comentario alguna pregunta particular sobre estas políticas que les estaba comentando todo bien ahí en clase alguien tiene alguna duda o sigo adelante todo bien ahorita todo bien perfecto muy bien gracias por disculpe que tengo que abusar de alguien para que me transmita el sentir general porque si no no lo veo muy bien voy a dejar de grabar esta parte en este momento porque ya la conclusión de la revisión general de la estructura de la materia y voy a empezar a grabar porque vamos a ver la temática del día de la semana vamos a parar la grabación